Gracias por ver el video 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 Y la psicología estudia el comportamiento patológico O el económico O el de tráfico O muchas cosas Y también estudia el comportamiento Enfrente de los ordenadores Estás interactuando Pues de alguna manera Lo que hacíamos nosotros Era intentar pensar Como piensa la gente A través de entrevistas De investigaciones de campo Ver como la gente Se comporta y bueno, había cosas que eran de cajón y había falta utilizar mucha psicología para saber que reintegro, no lo entiende nadie y poner, por favor, sacar dinero en el cajero ¿no? ese tipo de cosillas entonces yo me meto en ese mundo, empiezo a trabajar y bueno, ya voy viendo que que realmente los proyectos tienen muchas carencias en ese tema de sus habilidades son muy difíciles de usar ¿no? pues cualquiera que use un ordenador usando Windows para apagarlo tienes que darle a inicio pero, oiga, pues porque a algún técnico le vendría bien usar el mismo botón para todo ¿no? pero, pues claro, no tiene ningún sentido y cosas de esas pues a millones el tema este, pues, ¿dónde viene? yo, cuando me meto en ese tema, conozco al fundador de Locuo.com, que es un sitio web que tiene bastante éxito aquí en Barcelona Locuo.com lo funda Ovaldo Huerta que, casualmente y no tan casualmente, había trabajado en Silicon Valley un montón de años, él conoció el modelo americano sabía sabía cómo se fundan ahí las empresas tenía el servidor de su casa el servidor en su casa en el ADSL súper cutre pero, claro, no le costaba un duro o sea, en unos tiempos donde el alquiler de servidores era muy caro ¿no? empezó así yo le conozco, le hago una entrevista por un sitio web que tengo yo que escribo artículos y bueno, me empiezo a involucrar en el proyecto y al final me termino involucrando y bueno, aprendo cómo funciona un sitio web una startup de garaje ¿no? bueno, como digo aquí, de piso pero un proyecto sin empezando de cero sin recursos sin contactos ni nada y a pulmón ¿no? cuando loco se vende a Ebay en el 2000 o sea, bueno loco antes de ir tenerse Ebay ya funcionaba muy bien en Barcelona sobre todo la verdad no sé cuánto es que experiencia tenéis parece que ha empobrado mucho últimamente me han dicho y he mirado un poco pero bueno la época que Ubaldo se encargaba del sitio y crecía pues funcionaba bastante bien daba dinero era un puesto rentable y Ubaldo termina vendiéndolo a Ebay en el 2005 en mayo de 2005 ¿no? yo me quedo alucinado o sea, yo conozco un tío y de repente un tío está vendiéndole a Ebay el proyecto esto es como América increíble sueño americano un tipo tal que lo monta y sin recursos ni contactos desde su visito sin oficina y bueno pues digo mola esto ¿no? mola ahí yo tengo que hacer una cosa esta no tanto pensando en venderlo porque sí que era evidente que venderlo era es un poco eso te parezca la virgen tú no depende es decir tú por bien que lo hagas no depende que tu empresa tú puedes tener un proyecto de maravilla pero que no encaje en la estrategia de Ebay o de Google o de quien sea vender es una lotería pero lo cual era rentable daba dinero y funcionaba muy bien y era un proyecto chulo pues vamos a hacer uno y yo pues en los últimos meses de loco un amigo mío de toda la vida del pueblo del pueblo al lado yo hablo así porque soy aunque soy de Alicante soy casi de Murcia pero por eso tenemos el acentico murciano pues de dos pueblos perdidos allá al final de la comunidad valenciana y él era muy buen programador y bueno empezamos a montar el proyecto yo como es programar siempre necesito un socio que que trabaje en la parte de la programación empezamos de hecho la idea original es de él nosotros sabemos que no hay que hacer algo pero vemos que en aquel momento Google permite utilizar sus mapas a cualquier sitio web que quiera utilizarlos puede chupar esa data de satélite y para cualquier tema pues los famosos Google Maps que está está en el sitio de Google Maps pero tú también como tú montas un sitio web y puedes coger y chupar esos mapas ¿qué quiere Google? Google quiere que la gente juegue con esos mapas juegue y haga cosas ¿qué? nadie sabe bien qué porque el mundo este del software es así es como un juego de frikis de tipos que están en casa en un sótano oscuro trabajando como estaban los de Apple o los de Google y de repente aparece algo interesante dicen que en España hay pocos de ese tema o en Cataluña porque hay muy buen clima y claro la gente está en la calle y no se encierra en invierno debe ser verdad en Google había muy poca gente de aquí italianos menos sí pero es verdad que se contradice con lo de California es que esta teoría nunca funciona la cuestión que bueno Google lanza eso y mi socio dice oye ¿por qué no lanzamos fotos encima del mapa? y me manda un prototipo una foto de su madre posicionada encima de su casa en Cox su pueblo se llama Cox y yo lo veo y digo alucino alucino esto la onda registramos el dominio nos ponemos a trabajar y unos meses más tarde ya el sitio se lanza pues se lanza tan rápido porque se sigue de una estrategia típicamente de startup de garaje es muy simplificado el sitio no te podías registrar no podías decir esta foto la he subido yo simplemente tú vives una foto como la Wikipedia y la donabas digamos para que todo el mundo la viese ¿por qué? porque si empiezas a refinar el proyecto que es lo que pasa siempre al final nunca lo sacas está típico el proyecto que ha tardado un año y medio en ser hecho para ser lanzado ¿no? en año y medio pues tu motivación sube y baja salen competidores demasiado tarde la cosa es tener la idea y lanzarlo a las tres semanas había un prototipo operativo y se lanzó pues a los dos meses y medio eso en octubre el sitio podía parecer chapucero pero funcionaba porque la idea esencial a la gente le gustaba entonces como como nos dio bastante prisa inicialmente se dio bastante prisa porque en algún momento yo no tenía mucho más que hacer que esperar que él terminase la primera versión pues apareció en los sitios de noticias americanos un sitio también de España y cogió mucha visibilidad ¿no? entonces aunque en realidad no era una idea tan original como nosotros pensábamos al poco tiempo nos dimos cuenta que habían tres o cuatro tíos haciendo lo mismo un tema que siempre pasa es preocuparse de la competitividad ¿no? de es que ya lo ha hecho alguien y si queda igual si hay sitio para todos y más en esto de la internet que es muy grande y acaba de empezar por mucho que se diga ¿no? y después el otro tema es que que bueno hay gente que dice no es que ese mercado está saturado pues hombre a mí me preocuparía meterme en un tema que estoy yo solo a lo mejor es que en el mercado ¿no? o sea que los argumentos de ese tipo nunca suelen funcionar por eso es que todo el tema este que hay alrededor de cómo emprender y cómo hacer proyectos y eso no sé que igual que yo os cuento esta película yo digo a mí me sirvió lo hice de esta manera muy poco ortodoxa y funcionó la manera es ortodoxa muchas veces yo creo que hacen aguas también entonces no sé yo la verdad que veo esos libros ahí en la puerta y eso y no sé me parece el manual que te autoayuda ¿no? eso de cómo tener amigos en cinco días no sé vuélvete emprendedor o sea no así ¿no? de hecho lo único emprendedor es que lo ha escrito el libro ¿no? porque ha sacado un negocio ahí no sé a mí no la verdad que me choca mucho este tipo de temas ¿no? estoy un poco exagerando por tanto esta visión de estar de garaje que empieza de la nada también digo la falta de experiencia es un punto a favor porque si tú supieses todo lo que hay que trabajar y todo lo que tienes que hacer luego es que no lo empezarías no es casualidad que la gente que empresa estos proyectos pues es muy joven no tiene responsabilidades está en una época de la vida que le permite hacer eso porque es un poco una locura o sea ahí me dicen haz otro panorama ni de coña o sea ni de coña es que de hecho estoy empezando otro proyecto ahora y estoy pensando uff esto no sé yo si tiene que haberlo empezado o haberme tomado un poco de tiempo la verdad que es que es bastante complicado y sobre todo pues una vez cuando tú no sabes que luego vas a tener que hacer un montón de cosas desagradables tipo burocracia o tipo tal pues pues es la esa esa inocencia inicial es lo que te permite hacer algo ¿no? si eres muy realista es que no lo vas a hacer porque se te van a quitar la gana si prevés todos los problemas una de las reglas es no prever los problemas lo resolverá cuando lo tenga que está muy bien también porque claro que te dicen no es que hay miles de poderes más potenciales pero tú a día cero no tienes ninguno ¿para qué lo vas a resolver? ¿no? entonces es que los ingresos de Hacienda no sé qué pero si genera cero ingresos esto es una ONG a día de hoy ¿no? ¿qué ONG? si es nada es un hobby ¿no? pues nadie se hace alta cuando se pone a cultivar dos plantas de tomates alejantes pues yo estoy haciendo lo mismo ¿no? a fin de cuentas es irrelevante al mundo ¿no? y la gente pues intenta hacerlo todo tan bien que al final no hace nada ¿no? ese es un poco el problema entonces la cuestión volviendo a la historia como salimos en todos los sitios estos americanos que ellos siempre valoran mucho valoran un poco el tema de que de la elegancia y eso sino que sea algo que tiene sentido ellos son muy prácticos ¿no? y como el sitio tenía sentido el sitio no he dicho la idea del sitio en realidad ¿no? he dado por hecha que el sitio es que la gente puede subir fotos compartir sus fotos pero no todo tipo de fotos la idea es que sean fotos de lugares solo un y únicamente tanto de tu casa de tu pueblo bueno de la zona de tu casa como de tus viajes y con la particularidad de que cuando tú subes la foto indicas exactamente en el mapa en la foto de satélite donde la tomaste entonces tú te mueves ahí por la foto de satélite ves la placita ves el jardín y tú estabas en una esquina pum pues ahí pones la foto entonces se queda marcado se queda registrada las coordenadas todas las fotos tienen una coordenada ¿qué significa eso? que cuando luego tú vuelas por Google Earth o por Google Maps tú ves en cada punto concreto qué aspecto tiene eso a ras de suelo ¿qué pasa? Google Earth es muy divertido ¿no? ves volar ahí o Google Maps pero claro ves los tejados qué rollo ¿no? al cabo de un tiempo hay sitios chulos los glaciares y tal para generar tejados si eres de chample tejados entonces ves cómo es qué aspecto tiene eso a ras de suelo es muy chulo si hay suficientes fotos ese era el reto conseguir que la gente no suba las fotos ¿por qué la gente va a subir las fotos? yo que sé ¿por qué funciona la Wikipedia? esto es lo que se llama comunidades online comunidades online donde la gente contribuye y intercambia esa información a cambio de cosas intangibles normalmente pues hay una mezcla de ego de altruismo pues de que la gente vea mis fotos y mira mira qué chulo mi pueblo ¿no? y mucha gente que se dedica a promocionar su ciudad otra gente que se dedica a enseñar sus viajes y sus fotos la idea siempre es que no sea foto de esto soy yo y esto es la pirámide eso no la idea es siempre fotos de otro tipo esto que estoy contando ya ahora parece muy claro que lo estoy explicando ahora después de que nos haya ido bien eso nosotros no lo sabíamos al principio nosotros queríamos hacer un clon de flicker que es un sitio de fotos muy famoso y ponerle esto de los mapas como cosillas así un detallito más para hacer lo mejor que ellos ¿no? y lo de ellos era de pago si querías utilizar más de creo que eran 20 megas tenías que pagar y nosotros dijimos pues nosotros damos 2 gigas de gratis 2 gigas de gratis ¿tenéis espacio para todo el mundo? no pero es que todo el mundo usa panoramio entonces ese es el tema el problema lo resolveré cuando lo tenga y sobre todo eso bienvenido sea el problema cuando no me falta espacio es que me está usando mucha gente y por tanto podré vivir de publicidad o de lo que sea es un poco la filosofía siempre detrás es un poco suicida ¿no? pero pero en general claro no te tienes que meter en sectores donde tú no puedes asumir los costes si te explicas una cosa que evidentemente los coches se disparan y es es inasumible sin inversores ni nada en nuestro caso el primer servidor costaba 6 dólares al mes y luego ya cuando vimos que había muchas fotos costaba 100 en el momento más ágil a lo mejor costaban los servidores 4.000 dólares al mes pero cuando ya estaba a punto de venderse y que el sitio daba muchos ingresos ¿no? o sea pero inicialmente lo típico tienes poca gente tienes pocos gastos entonces tienes más gente tienes más gastos pero tienes ingresos por publicidad entonces todo se retroalimenta el tema es no intentar anticiparte ¿no? o sea cuando puedes anticiparte y a buscar inversores y todo eso al final lo que te pasa es que no haces nada porque simplemente las tareas secundarias te engullen a la tarea principal es un poco la filosofía siempre de esta parte de garaje del estilo de estas empresas americanas ¿no? como digo nosotros no éramos tan listos nosotros queríamos hacer un clon de Flickr pero la misma gente al subir fotos nos dejó claro que a ellos lo que les interesaba a ellos les interesaba era explorar el mundo y que no hubiesen fotos de tipo este soy yo y esta es la pirámide entonces eso lo estuvimos viendo con el tiempo porque hemos entendido lo que la gente quería las comunidades online es como una especie de ecosistema donde tú pones es como una ciudad donde tú pones los semáforos pones las señales de tráfico pones las reglas pero es la gente la que decide usarlo ¿no? el poder es de ellos es decir voy a contribuir pues lo que tú creas son sistemas de feedback para que la gente siga subiendo ¿no? sistemas de feedback es que si yo te pongo un comentario de tu foto y digo que es chula tú recibes un email donde dice Pepito ha dicho tu foto es chula ay que guay pues voy a ver las fotos de Pepito entras a la foto de Pepito y le dices ay Pepito tu foto es también muy chula entonces la gente se empieza a hacer amigos se crea la comunidad la bola empieza a girar y pasan cosas que de repente pues vas a ir hicimos una reunión de usuarios de Panoramio y se conocían todos entre ellos se habían subidas particulares todo a través de Panoramio en Hungría la última vez hace un par de meses me invitaron no pude ir han esquilado un castillo los usuarios de Panoramio han hecho pasos con el logo de Panoramio no lo he hecho yo en plan corporativo ni nada lo han hecho ellos les encanta disfrutan y están ahí y se juntan y bueno me invitaron a ir y tal y han hecho una especie de mini convención ellos ¿por qué? porque el sitio no es mío el sitio es de ellos en realidad y ellos saben que si yo hago algo chungo en plan una empresa que intenta sacar el máximo de beneficio o en plan algo abusivo empiezo a spamear o a hacer cualquier cosa poco adecuada ellos me hunden ellos lo saben entonces es un poco un poco especial o sea por ejemplo las comunidades no tienen un branding muy fuerte o sea es como no sé imaginemos ¿alguien trabajaría de gratis para Telefónica? no pues con lo que nos está chupando la sangre pero para Panoramio sí ¿por qué? yo le doy algo él me da algo o sea yo le doy espacio para fotos le doy un sitio para que muestre fotos a sus amigos y ellos a su cambio me dan no me la dan porque la foto sigue siendo de ellos pero me dejan mostrar esas fotos es un poco el tema de las comunidades de la Wikipedia es más complejo porque ahí es muy fácil subir una foto hacer una foto y subirla escribir un artículo en la Wikipedia tiene más tema hay un tema que también es falso que cuando se habla de las comunidades es de Power Crowds o sea el poder de las masas como que las masas de repente están subiendo fotos están creando contenidos como si las masas de repente todo el mundo estuviese escribiendo la Wikipedia según las cifras creo que dicen la Wikipedia debe ser como 10.000 tíos en realidad tú no estás consiguiendo que todo el mundo contribuya tú consigues que una misma parte de la gente contribuya los demás leen o ven pero no contribuyen entonces tú en realidad no tienes que hacer un sitio diseñarlo para para la gente para todo el mundo para que todo el mundo suba fotos eso no lo van a hacer el rollo que es subir una foto y ponerla en el mapa en el lugar exacto o sea yo me extraño que la gente haya subido 30 millones de fotos a Panoramio y con el mapita ahí buscando la esquina exacta o sea lo hago pero 30 millones de fotos o sea estas cosas por eso es que cuando uno tiene una idea parece así brillante pero en realidad cuando es a posteriori es a posteriori cuando te das cuenta si ha funcionado o no y también cuando la gente empieza con ideas muy brillantes de a priori que dice yo voy a hacer que la gente haga no sé qué yo qué sé yo no sé si la gente lo haga o no yo he visto hacer la gente cosas muy raras y no hacer cosas que eran obvias o sea que las comunidades funcionan como funcionan son un poco rarillas bueno Néstor como volvimos a la historia a Panoramio como salimos de los sitios americanos recibimos tráfico recibimos fotos nosotros ya nos vamos dando prisa lo típico con esto de lanzar el sitio rápidamente es que como la gente te usa te quedas con el culo a la hora enseguida entonces tienes que arreglarlo rápido 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 porque había salido una chapuza entonces claro la de horas que echas pero la motivación es grandísima porque lo ves usar no es lo mismo que vamos a lanzar dentro de 12 meses y vamos a ver esta funcionalidad pues evidentemente la tomas con otro ritmo cuando la gente te está diciendo sube su pone esta funcionalidad pone esta funcionalidad pone esta funcionalidad pues tú la pones al día siguiente sea como sea la pones es un poco la lógica esta de la estatal rapidísima y de hecho es la única manera que te funcione bien de repente tú estás compitiendo contra empresas de miles de trabajadores y tú eres dos personas ¿qué es la única manera de trabajar? de manera chapucera o sea si lo que decía de los problemas tres minutos tienes que ir muy rápido haciendo esas cosas de alguna manera nosotros en Parano teníamos un 600 tuneado que corría como un Ferrari pero corría como un Ferrari claro o sea evidentemente nosotros intentamos comprar un Ferrari nunca hubiéramos podido ¿no? ¿qué pasa? pues que Google se interesa por la idea muy al principio nos promociona nos hace aparecer en su sitio web primero un poquitín lo que nos trae cierto tráfico luego nos reunimos con la gente de Google es un poco raro Google como funcionan los americanos la verdad es que ellos les da lo mismo quién eres tú mientras hayas hecho algo interesante yo me esperaba a encontrarme nos mandó un email el tipo oye ¿os importa que os pongamos un enlace? y ponía director general de Google Earth a cualquiera le pone director general a saber si es donde está hoy en día en temas de consultoría todo el mundo es director de algo entonces pero te vas a mirar ah no es que fundó Google Earth y se lo vendió a Google vaya te reúnes con él en Madrid y resulta que no es un tipo ahí creído ni nada porque se supone que tiene cientos de millones sino que es un tipo que chaval que guay tu idea tal no sé qué empieza ahí a a tratarte de una manera y vas viendo que van en serio que te apoyan nos ofrecieron servidores gratis para meter la página sin caso de que no pudiéramos pagarlo otro no yo tengo mis servidores te voy a dejar yo aquí la página de tu servidor anda ya luego al final ya nos fiamos y si se lo dejamos Google pues empieza a creer en ella nos invita a Silicon Valley a una conferencia vamos viendo cómo funciona y se ve muy claro que Panoramio complementa totalmente a los productos de Google en el sentido de que lo que os comentaba antes las fotos de satélite están muy bonitas pero son tejados o puedes ver una montaña desde arriba tienes un trínguli pero pues lo que tú quieres ver es cómo se ve a nivel de tierra ¿no? y cuando tienes mucha gente que está ilustrando el mundo pues consigue realmente que la gente tenga una perspectiva y pueda viajar virtualmente Panoramio sigue creciendo y ellos pues al final nos ponen como capa por defecto dentro de Google Earth ¿qué significa eso? a nivel práctico que todo el mundo que abre Google Earth ve las fotos de Panoramio Google es un poco caótica como es una empresa muy plana que no tiene jerarquía pues están muy desorganizados entonces nadie se acordó de avisarnos entonces de repente y nosotros nos habían dicho vamos a ponernos aquí y nadie nos explicó tampoco el proceso bien pensábamos que era la gente que se instalaba un Google Earth nuevo que eran muchas miles de personas al día pero bueno no era tanto verían nuestras fotos no de repente los 200 millones de usuarios que tenían Google Earth instalados cuando las viesen iba a ver las fotos de Panoramio y nosotros con el 600 a mitad de tunear Panoramio pues nos dijeron sale miércoles miércoles no sale jueves no sale viernes no sale sábado se va mi socio a una casa de la montaña una casa rural sin interdenidad yo me fui al mercado de Navidad de Leipzig que vivía en Alemania de aquella época y cuando llego a casa es un montón de emails de los superjefes de Google ahí esto se ha caído no ha funcionado Panoramio no funciona aguantó 7 horas el campeón hasta que se cayó 200 millones de usuarios de repente podían ver las fotos de Panoramio pues nos tuvo mal las 7 horas entonces a mí me acuerdo llamé a mi socio y era como bueno se nos ha multiplicado el tráfico o sea digo hay una noticia buena y una mala digo la buena es que la mala es que se nos ha multiplicado el tráfico por 30 y el sitio se ha caído la buena es que se ha multiplicado así que eso es por 30 entonces bueno pues mi socio que realmente es un tipo increíblemente inteligente y un programador excelente pues se la apañó para arreglar eso para conseguir que un servidor con un coste relativamente reducido pudiese servir todas esas fotos normalmente lo típico es que las empresas grandes no optimizan procesos ellos pues hay un problema más máquina más máquina la máquina cuesta dinero la transferencia de datos cuesta dinero optimización cero y más máquina las startups lo que hacen es optimizar procesos de manera que no gastas un duro o gastas muy poquito más y encima va más rápido que lo otro que lo otro es pura máquina a las empresas grandes pues son tan lentas de moverse que no les merece la pena optimizar procesos muchas veces ni siquiera tienen lo how o les da igual entonces con el otro proceso de comprar más máquina añadir más servidor pues en realidad no está funcionando bien de hecho una vez que Panoramios Google lo compró un poco más tarde al migrarse a tecnologías Google va más lento que iban los otros 600 tuneados tan cual ¿por qué? porque los otros 600 estaban hechos para solo eso para hacer servir fotos en un mapa y con la tecnología de Google con todo lo maravillosas que son que se supone que son tal y cual pues claro ellos nunca han tenido que hacer eso por tanto es una tecnología mucho más genérica es un poco lo que digo de perderle respeto a los gigantes oye que Google es la leche como empresa me encantó trabajar ahí y la gente que tiene ahí es increíblemente inteligente nunca he trabajado con gente tan lista pero realmente no hay que tener más miedo ni menos de lo que toca ellos hacen lo que hacen y los otros no lo saben hacer porque nunca lo han hecho la gente me decía ¿por qué por qué panoramio por qué Google lo ha hecho su propio panoramio y luego ha recomprártelo y es como tú crees que tienen ahí una máquina de hacer chorizo y te hacen un panoramio y bueno pues luego ya por terminar cuando creció tantísimo panoramio era evidente que nos iban a comprar porque pues a la gente le encantaba ver las fotos de panoramio ahí y no solo ver las imágenes de satélite entonces el tráfico siguió creciendo pues teníamos eso pasamos de pues tener no me acuerdo las cifras ahora mismo pero pasamos a tener un millón de usuarios al día de repente ahora tendremos como 10 millones al día o sea una barbaridad absoluta y bueno pues normalmente cuando te compran te obligan a estar dos años en Google te obligan te puedes ir si quieres pero no te lo recomendaría que es para para adaptar panoramio a toda su tecnología y hacerlo funcionar ahí dentro y bueno pues hace en febrero dejé Google ya totalmente y me vine para acá y estoy empezando un proyecto nuevo que se llama escarro.com pero que está muy pequeñito y que aún no funciona porque las comunidades tardan tiempo en funcionar si es que algún día funcionan y bueno pues perdonad que creo que me pasó un poco el tiempo le paso a la pelota aplausos aplausos Gracias.